Las autoridades de San Alberto Cesar refuerzan la seguridad de la zona y ofrecen hasta 20 millones de pesos por información sobre grupos criminales. Asimismo, se asignaron 30 policías al comando situacional tras la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de las disidencias de las FARC en esta zona. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos que permita dar con la captura de integrantes de organizaciones criminales en el municipio de San Alberto Cesar. Esto como respuesta a la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de las disidencias de las FARC en esta localidad. Tras el Consejo de Seguridad, realizado en el cual se tomaron medidas contundentes para garantizar la seguridad de los habitantes de la región. En su momento, el Defensor Julio Luis Balatán Mina informó que los habitantes de las zonas rurales están corriendo riesgo porque el Frente 33 de las disidencias de la FARC pretende extenderse desde la subregión del Catatumbo hasta la zona alta de los municipios de La Esperanza, en Norte de Santander y San Alberto, en el departamento del Cesar. Además, se anunció la asignación de 30 policías adicionales para el comando situacional en este municipio, así como el fortalecimiento de los pelotones del Batallón Santander y Batallón Ricaurta en el área rural del municipio. También se establecieron acuerdos de planeación de seguridad entre los departamentos de Norte de Santander, Santander y Cesar, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas para combatir la presencia de grupos armados ilegales en la región. El Consejo de Seguridad contó con la participación de autoridades municipales y gubernamentales, entre ellos el secretario de Gobierno Eduardo Esquivel, el alcalde de San Alberto, Edgar Díaz, la policía, el ejército nacional y demás autoridades pertinentes, quienes se comprometieron a trabajar de manera coordinada para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de San Alberto y sus alrededores.